Lo único que puedo decir amigo, gracias por todo lo que le entregaste a Wander Ojalá que muchos de los que vienen van a seguir tu camino Tengan el mismo corazón que le pusiste toda esta camiseta verde que tanto queremos Es una excelente persona, me sentí muy a gusto Y bueno, aquí estamos apoyándole y ojalá que siga de la misma forma ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy comienza la leyenda, la leyenda de Boisés Villarreal. ¡Gracias caballito! Terminamos adelante. Lo primero, agradecer todo el apoyo que tuve de la gente durante toda mi carrera. A pesar del clima, hoy me acompañaron, quisieron estar y eso para mí va a ser algo inolvidable. Podemos tener títulos, logros, triunfos o no, pero lo importante son las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!